Será que da menos para disfrutar en vivo de nuestro patrimonio cultural. Entre tanto, disfrutemos de su recuerdo. En 1959, la Embajada de España en Río de Janeiro comunicó al Gobierno brasileño el ofrecimiento de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid de la cesión de un terreno en el campus para la ejecución de un colegio mayor que se convirtiese en centro cultural y residencia de estudiantes dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores del país latinoamericano. Fue sufragado mediante la donación de los excedentes de café del Instituto Brasileño del Café para su consumo en nuestro país. Conjunto edificatorio formado por una serie de bloques prismáticos independientes e interrelacionados comunicados por cuerpos secundarios con clara influencia de la arquitectura brasileña de Óscar Niemeyer y Lucio Costa en Brasilia y heredero de los postulados estéticos de Le Corbusier. En la ciudad universitaria de París se levantan dos antecedentes directos el pabellón suizo de 1931 y el pabellón de Brasil, algo posterior, finalizado en 1959, momento en el que da comienzo la construcción de la denominada Casa do Brasil. Para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras se nombró al arquitecto brasileño Luis Alfonso de Esgranoli Filho, que fue acompañado durante la construcción por el arquitecto español Fernando Moreno Barberá. Estos volúmenes de marcada disposición horizontal parecen levitar sobre la ligera pendiente gracias a la utilización de discretos pilotis, que sugieren la continuidad del terreno que discurre sin interrupción bajo los edificios. Mediante un paramento de celosía con pabellos circulares que permiten la iluminación de los distribuidores e impiden las vistas, los bloques de dormitorio se cierran a la avenida, uno de los principales accesos a la capital, volcándose hacia la sierra mediante la apertura de grandes ventanales. Un nuevo prisma más recogido se adelanta para dar la bienvenida a visitantes y residentes y les conduce al vestíbulo diáfano de doble altura que se constituye en pieza vertebradora del conjunto. La utilización de recursos como la transparencia o la integración con el entorno permiten la interrelación de espacios a través de patios menores ajardinados. La construcción en piedra artificial y hormigón, los cesteros laterales ciegos, los grandes espacios diáfanos o plantas libres responden a los postulados más vanguardistas del momento. La Casa de Brasil de Madrid nos deja uno de los ejemplos más relevantes del movimiento moderno en nuestro país. La Casa de Brasil de Madrid nos deja uno de los ejemplos más relevantes del movimiento